Michelle Viet rompe el silencio y nos revela absolutamente todos los detalles acerca de cómo perdió la vida a su padre. Te contamos de qué se trata todo esto el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Flows Up. Amigos, en agosto de este año lamentablemente recibimos una de las peores noticias y más lamentables por parte de una de nuestras queridísimas actrices mexicanas, Michelle Viet. Ella había perdido a su padre de una manera muy inesperada y muy sorpresiva. A pesar de que le hicimos el seguimiento correcto y adecuado a todas estas informaciones, habían quedado demasiados cabos sueltos por atar porque no entendíamos cómo una persona como su padre con su contextura y sobre todo con su edad simplemente partiera de un día para otro. Lamentablemente el día de hoy Michelle Viet después de más de tres meses de la partida de su padre rompe el silencio y nos comenta que fue a causa de un accidente completamente devastador. Ese 29 de agosto estaba removiendo un gran árbol con un tractor de la casa de mi abuela pero era tan grande que en el momento de la maniobra le ganó el peso. Se volteó y él quedó por debajo del tractor y también del árbol. Esto le causó pues que él perdiera la vida completamente de manera inmediata. No se podía hacer absolutamente nada a pesar de que llamaron a las emergencias. Ella aquí continúa y dice todos seguimos impactados pero más aún su hermana. Ella estaba apoyándolo en ese momento y fue la que vio cómo él perdió la vida. Definitivamente este momento fue completamente impactante para su hermana. Sin embargo pues todo esto ocurrió en Marshalltown en Estados Unidos y en aquel lugar no se encontraba presente la mismísima Michelle así que tuvo que viajar de un día para otro y de manera de emergencia porque en Estados Unidos el hijo mayor es el que se hace cargo de todos los servicios funerarios. A pesar de que ella no tenía cabeza, no tenía cómo organizar pues algo tan imprudente como esto pues ella nos comenta cómo vivió esta situación. Quedé en estado de shock pero como te decía ante situaciones como esta tenemos que reaccionar rápidamente. En Estados Unidos el hijo mayor es el que tiene que hacerse cargo de todos los trámites funerarios entonces tuve que viajar para realizar el protocolo. No tenía cabeza para nada pero le tenía que hacer. Michelle Viet pasó uno de los peores momentos de su vida. De hecho pues su padre para ella representaba una pieza fundamental, un talón de Aquiles. En muchas ocasiones cuando Michelle hablaba de su padre se refería a él como un superhéroe, como una persona quien siempre estuvo allí apoyándola y pues definitivamente esto representó una de las peores fases de lo que ella ha tenido que atravesar. Su partida fue un tremendo golpe, algo inesperado y voraz. Son de las cosas que piensas que jamás te pasarán pero que lamentablemente vives y te dejan con un gran dolor. Aún no puedo superarlo. Amigos han pasado más de tres meses desde que ocurrió este lamentable accidente. Realmente muchos de nosotros no nos esperábamos que la continuidad de esta noticia pues iba a ser completamente devastadora. En algunas ocasiones pensamos pues que sí había sido un accidente debido a que este hombre apenas tendría 58 años pero en ningún momento nos imaginábamos que él pues iba a quedar debajo de un tractor con semejante peso y mucho menos que no pudo ni siquiera recibir ayuda médica porque su partida fue completamente inmediata. Michelle aún continúa completamente devastada. No sabe cómo superarte este duelo y mucho menos esta situación. Así que amigos yo los invito pues si ustedes han vivido situaciones similares a esta pues que nos cuenten aquí cómo las han vivido o qué consejos podrían darle a Michelle. Estas fechas son de lo más triste es no pasarlas con las personas que nosotros quisiéramos. Este año ha sido completamente devastador para todos pero también lo ha sido para Michelle quien no únicamente tuvo que despedir a su padre sino adicionalmente pues también tuvo que vivir algunas de las consecuencias que nos ha dejado el tema de la afección respiratoria. Los leo aquí abajo y nos vemos en una próxima ocasión de Famous Close Up.